Dentro de un mar humano Derramas bendiciones Te das oraciones Diliéndote perdón Hombres y mujeres Todos te veneran Todos ya quisieran Tener tu bendición Eres Cristo morado Señor de redención Señor de los milagros Patrón de mi Perú Eres Cristo morado Señor de redención Señor de los milagros Patrón de mi Perú Eres Cristo morado Señor de redención Señor de los milagros Patrón de mi Perú Estás en nuestra historia Como estás en la gloria Bendice nuestro suelo Te pido por favor Y ese color morado Cual símbolo de amor Que tendrá siempre viva La luz de mi fervor Y ese color morado Cual símbolo de amor Que tendrá siempre viva La luz de mi fervor Música 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 Dentro de un mar humano derramas bendiciones Te dan sus oraciones pidiéndote perdón Hombres y mujeres, todos te veneran Todos ya quisieran tener tu bendición Eres Cristo morado, Señor de redención Señor de los milagros, patrón de mi Perú Eres Cristo morado, Señor de redención Señor de los milagros, patrón de mi Perú Eres Cristo morado, Señor de redención Señor de los milagros, patrón de mi Perú Estás en nuestra historia, como estás en la gloria Bendice nuestro suelo, te pido por favor Y ese color morado, cual símbolo de amor Que tendrá siempre viva la luz de mi fervor Y ese color morado, cual símbolo de amor Que tendrá siempre viva La luz de mi fervor Que tendrá siempre viva la luz de mi desert Introducción a la gloria Que coragen sus pertes campeones Que tendrá siempre viva la luz de mi pertencia Que tendrá siempre viva la luz de mi survivors Gracias por ver el video.